Hola a todos, bienvenidos, 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 así es, llegan para acá, bienvenidos aquí al canal, Silvinho, el chive hermano, brasileño aquí desde São Paulo, Brasil, mucho gusto, para quien no me conoce, yo soy Silvio Quirino, aquí de São Paulo, Brasil, Silvinho, aficionado del rebanho sagrado. Y aquí andamos, mis amigos, noticia importante, noticia no, solo platicar un tantito con ustedes, me gustaría platicar en este video sobre fichajes, sobre dos fichajes que están llegando a la Liga MX, porque estaba viendo aquí algunos comentarios, algunas cosas, en internet sale cada cosa, pero antes, aquí andamos con el jersey del Bahía, comprado por el Grupo City, muy parecido a los jerseys. del Guadalajara, ¿no? Los colores tricolor, así es, pero, estaba viendo aquí algunas cosas sobre dos grandes jugadores que están llegando a la Liga MX, tenemos que hablar así, son grandes jugadores, el primer de él, Chicharito, Javier Hernández Chicharito, que la próxima semana, ya va a reportar ahí, con Chivas, si, Chicharito está muy cerquita, devolver el hijo pródigo, vuelve el hijo pródigo, a Guadalajara, excelente contratación de Chivas, falta solo la firma, todavía no es oficial, pero, es 99% ya que Chicharito va a jugar en Chivas. Bueno, y el otro se trata de la confirmación que ha dado hoy, aquí muchos periodistas, muchas páginas relevantes en México, de que Andrés Guardado llega al Club León, así es, no quiso volver al pequeñito de Guadalajara, el equipo más descendido de Guadalajara, Andrés Guardado, no quiso, y ha firmado, va a firmar, mejor diciendo, con el Club León, así es, entonces, ahí está, yo vi mucha gente hablando que la bomba, el fichaje bomba, algunas personas dicen que el fichaje bomba, es Andrés Guardado, que el fichaje de Andrés Guardado es mejor que el fichaje de Chicharito, no, como creen, como creen una cosa como esta, no, no creo en esto, no, quiero dejar aquí mi opinión sobre este tema, no, Javier Hernández, por supuesto, con certeza, of course, será la bomba del clausura 24, la mejor contratación, la contratación de peso, del clausura 20-24, es Javier Hernández, perdóname los aficionados de León, los periodistas aficionados de León, hay algunos que me siguen ahí en Twitter, un saludo ahí para ustedes, Iris Buenguelo, entre otros, un saludo ahí para ustedes, pero, Javier Hernández Chicharito es el fichaje bomba de la Liga MX, Chicharito es el fichaje bomba de la Liga MX, y tú, que estás viendo este video, independiente si usted es chibermano o no, porque hay muchos aficionados de otros equipos aquí acompañándonos, pero y usted, yo quiero dejar una pregunta en general, para usted, amante del fútbol, amante de la Liga MX, ¿cuál es el fichaje bomba? ¿Guardado o Javier Hernández Chicharito? Interrogación, los leo en los comentarios, coloca ahí.